El consumo problemático de diferentes sustancias es una problemática que aqueja a nuestra sociedad, sigue avanzando y a su vez los movimientos populares, las organizaciones libres del pueblo, encuentran estrategias para combatir los consumos problemáticos. Estamos con Victoria Jean Bruno, integrante de la Mesa Nacional de Ni un Pibe Menos por la Droga, y Rafael Villanueva, integrante de la JP Vita y coordinador nacional de Casa Pueblo. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Bueno, queríamos que nos cuenten un poco cómo es, cómo funcionan los dispositivos, cuánto hace que trabajan en esto del abordaje desde las organizaciones populares a los consumos problemáticos. Victoria. Bueno, mirá, nosotros, el movimiento nace aproximadamente, o sea, le damos inicio en el 2015, pero lo que sí, como movimiento Ni un Pibe Menos por la Droga. Lo que contamos es que el problema trasciende las épocas y que el abordaje en adicciones en los barrios existe desde mucho antes, lo cual después le pudimos dar ese nombre como movimiento en relación a que en principio las madres que venían o cansadas de golpear un montón de puertas, de hospitales, de centros comunitarios, incluso de los propios municipios o del gobierno, fueron las que empezaron a encabezar la necesidad de organizarse y poder buscar una forma que contenga y que las escuche el problema que crecía día a día en los barrios. Al calor de eso y de que los propios pibes de los barrios fueron los protagonistas de encabezar esa organización y de buscar las maneras de ver qué se puede hacer, bueno, le dimos el nombre este de Ni un Pibe Menos por la Droga. ¿Y desde Casa Pueblo, Rafael? A ver, desde un poco como describía Victoria, desde que existimos como organización social, trabajamos temas vinculados al consumo porque es uno de los problemas fundamentales en nuestro pueblo y que además está rodeado por la falta de trabajo, por la falta de condiciones dignas de trabajo, por la falta de educación, por las condiciones precarias habitacionales. Entonces trabajamos con el tema de hace muchos años, hace tres años vimos la necesidad de construir una herramienta específica para abordar el problema que se llama Casa Pueblo y empezamos a construir dispositivos territoriales, casas comunitarias donde pensar cómo abordar mejor de manera más puntual, con equipos interdisciplinarios, con profesionales, además de nuestros compañeros que todos los días sostenían los espacios, esta problemática. Desde el 2016 salimos con la idea de Casa Pueblo. Y desde ese momento la demanda por profundizar esta herramienta ha crecido mucho porque la problemática ha crecido mucho y porque también el método de trabajo de las organizaciones ha ido construyéndose en la práctica como un método efectivo, no quiero decir en la idea de curar a los pibes o esas ideas cuadradas que a veces se construyen, pero sí efectivo en el sentido de empezar a dibujar o esbozar una alternativa al modelo de vida que nos propone el sistema de consumo. Está bueno eso, es interesante. ¿Ustedes también lo plantean como desde la idea de esbozar una salida o una alternativa para nuestros pibes y pibas que estén metidos en esta problemática? Nosotros lo que entendemos es que primero que partimos de la realidad en la que viven y que sin entender en qué contexto se desarrollan las personas en cada uno de los barrios, en el territorio en donde están, es muy difícil poder abordar el problema. Por eso lo que decimos es que a medida que crece la crisis política y económica que hoy todos estamos atravesados por eso, crece el consumo en los barrios y los más perjudicados son los sectores más populares. De eso lo que proponemos es poder generar dispositivos o herramientas o instrumentos que los protagonistas, como dije antes, sean los propios pibes o la propia comunidad del barrio y que eso genere las maneras de poder transformar la realidad en la cual viven. Por eso lo principal, si bien efectivamente conformamos equipos interdisciplinarios que están compuestos por talleristas, profesionales de la salud, entre otros, y cualquiera persona de la comunidad o de que se quiera acercar, lo principal está enfocado en el protagonismo de la propia gente del territorio. En los pibes, en las madres, en los padres, en los jóvenes, en los niños y en los más grandes, que cansados, agotados de no poder acceder a la salud, a la educación y a un trabajo digno y muchas veces de no tener ni siquiera su propia vivienda. Bueno, cómo colectivamente y comunitariamente generamos y empezamos a generar herramientas que en el recorrido lo que demuestra es que es posible y que lo que es posible es transformar eso que hoy no da abasto, sería que no se puede seguir así. ¿Cómo surgen estos dispositivos con respecto a sus organizaciones? ¿Desde el movimiento Evita o desde la CCC, el PTP? ¿Esto es una definición, digamos, política desde la conducción que define ¿tenemos que hacer este dispositivo o es una necesidad y que la militancia la termina diciendo bueno, tenemos que hacer esto? Digamos, ¿surge como desde arriba o desde abajo? No sé si se entiende. Sí, sí, sí. Es que en realidad un poco lo describíamos cuando comentábamos el proceso me parecen las dos organizaciones, pero por lo menos en el caso nuestro desde que vos decidís empezar a organizarte con tus vecinos, con tus vecinas para empezar a meterte en los problemas, para empezar a resolver algún problema de algún vecino, para empezar a organizar una olla para paliar un poco el hambre a empezar a organizar un poco el trabajo, a empezar a pensar cómo formar a los pibes de la cuadra para que no estén boludeando todo el día y empiecen a construir un futuro. Desde que vos te metés, el problema del consumo se te viene encima. Entonces nuestros compañeros, nuestras compañeras en todos lados esta situación la vivían, la tenían muchas veces en forma de angustia por no saber qué responder. Entonces, como decís, es un proceso de abajo para arriba que se construye como una demanda de que las organizaciones tengamos dispositivos específicos para construir como respuesta para esto. Ahora bien, lo que plantea Vicky me parece que es fundamental en el sentido de que nosotros no es que al constituirnos como organizaciones que trabajan la problemática de manera específica resolvimos el problema o ya tenemos, nos llama un compañero nuestro y tenemos una respuesta, sino que el formato principal o la idea política principal es la idea de protagonismo. Y el protagonismo se construye en el cotidiano y se construye de abajo para arriba. Entonces, ese camino de construcción no solo que tiene que ver con el origen, sino que tiene que ver con la construcción cotidiana de las organizaciones. Nosotros no tenemos un método único y cerrado que vamos por la vida enseñándole a la gente, sino que todo el tiempo lo estamos incorporando cosas nuevas, producto de experiencias nuevas del territorio. Al principio, antes de arrancar hablábamos y qué tipo de consumo y qué tipo de abordaje. A ver, hay tantos abordajes específicos como personas hay y ni hablar como barrios hay, digamos. Hay tantos tipos de consumo como barrios hay en la Argentina. Y pensar del protagonismo del pueblo, pensar desde el poder popular tiene que ver con eso. No constituirnos como los dueños de la verdad que tienen modelos, sino construirlo en diálogo con la realidad. Pero esto que planteás, de que hay tantos niveles o variedades de consumo como barrios, también afecta más a nuestros barrios más humildes. No es lo mismo una persona que consuma drogas sintéticas en una fiesta electrónica que alguien que está destruido por el paco tira de una esquina. Porque no es lo mismo la capacidad de respuesta que tiene. Y como no es lo mismo, no vas a construir el mismo método de abordaje para las dos situaciones. De hecho, una de las críticas que nosotros le hacemos a las estructuras estatales a nivel nacional, pero también a las provincias, es eso. Que tenemos que constituir dispositivos específicos para los sectores que están más castigados. Y no puede ser lo mismo la respuesta que le damos a un pibe que tiene todas sus redes familiares construidas, redes de amistades, sin una situación económica determinada. Que un pibe que no tiene esas redes familiares o que no tiene la situación económica, como decía Vicky, capaz que vive en la calle o que vive en una casilla o que la situación de violencia que viven muchas veces en nuestros barrios. Ni hablar que las situaciones son distintas y hace falta que el Estado construya políticas para eso. Ahora, el Estado no lo va a poder hacer sin las organizaciones. Claro, un poco para agregar a eso, porque es más o menos, coincidimos que lo que nos caracteriza, yo creo primero que como organización social efectivamente es de abajo hacia arriba. Uno, si querés, emerge en las necesidades y a partir de eso busca la manera y las herramientas de cómo abordar esa urgencia en el momento. Pero después lo que no se nos corre como organización social y política también, es que acá hay un responsable y es el gobierno que tienen que ser los garantes de las políticas públicas para abordar este tipo de problemas. Efectivamente, no existen hoy esas políticas públicas o no dan abasto las instituciones principalmente públicas y no existen en la mayoría de los casos. Y uno emerge o aparece ahí como, si querés, la respuesta a la urgencia de eso, pero lo que no se nos corre es de dejar de empujar y de interpelar al Estado y al gobierno para que se haga cargo de generar las políticas públicas y los presupuestos que necesitamos para poder avanzar y resolver estos problemas de fondo. Sin que eso pase, no lo vamos a, digamos, no somos las organizaciones sociales las que tenemos que garantizar que este problema desaparezca. Lo que somos, si querés, es garante o hoy, o como si querés, la respuesta a la urgencia con el protagonismo de la comunidad. Sí, pero además, justamente, garantes con el protagonismo de la comunidad en un lugar donde el Estado no está, está ausente, no funciona o directamente no tiene el dispositivo para eso. Te suma algo, o es cómplice. Sí. Pero el Estado, a través de la fuerza de seguridad, muchas veces es cómplice y generador de violencia, de negocios, de zonas liberadas, de reclutamiento de pibes para situaciones vinculadas al consumo y a la venta. Nada, miles de situaciones que conocemos, que sabemos que existen de distintas maneras y que el Estado no solamente a veces está ausente, sino que, hay una canción que dice, el Estado no entra a la ambulancia, no mandan a la ambulancia, pero entra con la policía. Entre las diferentes estrategias que tienen, los dos comentaron que son multidimensionales, o sea que trabajan con diferentes profesionales. Entonces, quería saber, ¿trabajan con deporte para la contención, con murgas, talleres? ¿Cómo son las estrategias de contención, digamos, para las personas en estas situaciones? Las estrategias son todas simples. Que deben ser muy variadas, me imagino. Todas las que sean posibles de hacerse y de que se puedan llevar adelante. Cualquier motivación de cualquier pibe es posible generar un dispositivo para contenerlo en principio y a partir de ahí desarrollar un vínculo que permita generar un espacio, o sea, de generar un lazo con los pibes para a partir de ahí poder desarrollar el trabajo, si querés, más desde lo terapéutico, lo específico. No es que uno, viste bien, un profesional y se sienta y aborda el problema del pibe a partir de lo que uno aprende en la universidad, sino que a partir de distintos dispositivos, que muchas veces la murga, un torneo de fútbol o una escuelita de fútbol, cualquier tipo de deporte, a veces incluso hasta torneos de truco o juegos de mesa, o cualquier tipo de actividad cultural, la música, son dispositivos que uno lo que le permite es que el pibe en principio genere un espacio, digamos, amigable, que se apropie de ese espacio y que a partir de empezar a generar vínculos uno pueda transformar ese vínculo, si querés, enfermo, que está en consumo, a generar un vínculo sano, en donde lo que se pone en juego ahí es que es posible vivir de otra manera, que es posible estar sano, que es posible estar sin consumir, que es posible poder acceder a la educación, que es posible acceder a la salud. Es buscar las maneras para poder, digamos, que el propio pibe se pueda reconocer como una persona más en que pueda acceder a cosas que en general están totalmente imposibilitados. Nosotros planteamos que lo nuestro tiene que ver con el abordaje integral, de la problemática y que esta dimensión que te planteaba de poner en el centro a la persona, poner en el centro de la discusión a las características particulares de la persona. Entonces estos dos elementos para nosotros, digamos, se nos constituyen como un poco que decía Vicky, de que no hay una manera de abordar el tema. El abordaje integral para nosotros es pensar cuando una persona se nos acerca, cuando una piba de nuestro barrio se nos acerca a la casa, es pensar los intereses, las situaciones específicas que atraviesa, tiene familia o no tiene familia, tiene amigos o no tiene amigos, está escolarizado o no está escolarizado, la situación, la historia, digamos, de dónde viene, y a partir de ahí poder detectar qué elementos o qué ejes pueden servir para la contención de la persona, para la contención y para la construcción de este vínculo sano que expresaba Vicky. Ese proceso para nosotros es fundamental porque nosotros ya estamos cansados de construcciones terapéuticas o abordajes clínicos que a la persona la encasillan en su problema con la sustancia, en su vínculo con la sustancia y nada más. Es como tener que demostrar certificado de drogadicto para entrar a los dispositivos tradicionales. Entonces nosotros queremos discutir todo lo que hay alrededor porque sabemos que no vamos a resolver el vínculo problemático con la sustancia si no es discutiendo todo lo que hay alrededor de esa situación. Y en tal caso llegaremos a eso, llegaremos a discutir la sustancia, pero en el marco de discutir el plan de vida de una persona, la reconstrucción de las redes de una persona, etc. Para ir cerrando, más allá de que quedó bien claro que el Estado está ausente en todos estos lugares donde tendría que ser el garante de la consecución de derechos, ¿cómo es el financiamiento? ¿Cómo logran mantenerse como organizaciones, como dispositivos? A ver, como te digo, nosotros nacimos, somos parte de una organización social que aborda este problema desde un montón de perspectivas. Particularmente hoy la articulación con el Estado más fuerte que tenemos es con el Estado Nacional a través de la CEDRONAR, a través de un programa que se llama Casa de Atención y Acompañamiento Comunitario. Nuestro trabajo no termina en los marcos de este programa, pero sí es cierto que a partir de una lucha importante que se ha desarrollado estos últimos cuatro años, del triunvirato piquetero, de las organizaciones sociales en la calle y un vínculo muy interesante y de mucha oída y vuelta y de mucha escucha con la Iglesia Católica y con los curas villeros específicamente, hemos podido consolidar un consejo de organizaciones que todos los meses se sienta con la CEDRONAR y discute financiamiento para este programa de Casa de Atención y Acompañamiento Comunitario que existía desde 2014, pero que en estos últimos años hemos logrado hacerlo crecer. Y duplicar el número de programas que se trascienden en las provincias y que llegan a sectores que antes no llegaban. Eso es de la mano de esto que dice Rafa, de que las organizaciones sociales en conjunto con la Iglesia pudimos avanzar y interpelar al Estado desde ahí, de conformar esa mesa. Después no es que el movimiento, por ejemplo, el nuestro, nosotros tenemos una cantidad de casas en algunos lugares, pero el movimiento trasciende esas casas. Existen muchísimos lugares que no recibimos ningún tipo de programa ni ningún tipo de partida ni de los municipios, ni de las provincias, ni del gobierno nacional. Y muchas veces tiene que ver con el autosostenimiento. Ante la necesidad hay que buscar una manera de resolver. Y respecto a lo económico pasa lo mismo. O sea, hay que cocinar, bueno, busquemos los ingredientes para hacer la olla y que los pibes puedan comer. Y así ante cualquier demanda que vaya surgiendo. Así fue que comenzó el movimiento. Después en ese recorrido y en el conjunto y en la vinculación con otras organizaciones, logramos armar esta mesa, o sea, ese programa se pudo duplicar en todo el país y vamos a que definitivamente pueda llegar a muchísimos lugares más y que el Estado en definitiva pueda realizar las políticas públicas que aborde de fondo este problema. Una última y querría una reflexión breve de ustedes de cuál piensan que es el rol principal de los dispositivos de ustedes en estas situaciones. Brevemente, ¿qué es lo que pensás vos que es más importante? La clave lo planteaba Vicky, que tiene que ver con el protagonismo. A las pibas y los pibes de la Argentina nos la pasan diciendo que somos peligrosos, que no tenemos que soñar con ningún futuro, que nuestro futuro está en las cárceles, en los penales o en los cementerios. Que si nos atrevemos a soñar con un futuro mejor, somos unos boludos. Que si creemos en la participación, somos unos boludos. Que si nos salvamos y tenemos otro tipo de vida es porque cagamos a todos nuestros vecinos y nos mudamos a nuestro barrio y nos fuimos bien lejos. Entonces, la base de todo eso, para ser importante, para ser alguien en esta sociedad, tenemos que consumir. ¿Zapatillas o droga? Lo tenemos que consumir. Y las zapatillas son muy caras en general, mucho más caras que la droga. Entonces nos dejan en un lugar del que es muy difícil salir. Y entonces me parece que el principal elemento de nuestras casas, de nuestros dispositivos, de nuestros trabajos, tiene que ver con eso, con el protagonismo, con la organización popular, para soñar con la construcción de una alternativa a ese modelo de vida consumista, de consumo que nos propone el sistema. Lo nuevo es un poco similar, pero que sí, que es posible transformar eso que hoy está mal. En general, o a la mayoría de estos pibes, lo que se les presenta es que no tienen posibilidades de ningún tipo de futuro, más que ser soldadito o entrar en el circuito de la delincuencia y que en eso definitivamente vas a caer al consumo y que las posibilidades de tiempo de vida son muy cortas. Y lo que te ofrecen es en la esquina el consumo. Nosotros lo que decimos es que ante eso hay otra realidad que es posible y que las herramientas hay que generarlas y que eso es posible de cambiarlo. Y que efectivamente para que eso pase hay sectores de las clases dominantes y de muchos gobiernos que son los que descargan sobre el pueblo ese tipo de políticas y que son los responsables de que vivamos como vivimos. Pero a eso hay otra respuesta y que la tenemos que generar entre todos. Y que lo que decimos es lo que decimos con el nombre del movimiento, que decimos basta, que no queremos que ningún pibe ni ninguna piba se muera más por ningún tipo de drogas ni de consumo. Y que ante eso le respondemos con alegría, con deporte, con cultura, con espacios en donde los propios pibes y las pibas sean los protagonistas y que vienen demostrando, me parece que en conjunto con todas las organizaciones, de que es posible vivir de otra manera. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Gracias a vos.